Bienvenidos a DN Deportes. Eric Delgado recuerda cómo conoció a Seila Rojas en una tienda de Chiclayo. El exaquero rememoró en la fe de Kuto su etapa en Juan Aurich de Chiclayo y la manera inesperada en la que terminó conociendo a una joven Seila Rojas. Escuchemos. Sí, sí me acuerdo. ¿Quién vendía? ¿Quién vendía? ¿Quién vendía las zapatillas, pues? ¿Está acuerda? ¿Quién vendía, pues? La Cheila era la que vendía ahí, pues. ¿La Cheila? Claro, ella trabajaba en Adidas. La Cheila Rojas. Sí, ella trabajaba ahí, güey. Claro, 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 sí. Era, era... Toda flaquita, ¿no? Sí, recuerdo claramente y a Franco le puso la puntería de una. ¿Quién vendía? ¿Quién vendía?